Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Ahora. Marlin Balmaceda nos presenta los titulares de este miércoles, 21 de septiembre de 2022. Periodista Miguel Mendoza inicia huelga de hambre en la cárcel para lograr ver a su hija. Ortega nombra a un ex asesor de Tomás Borges como nuevo embajador de Colombia. En el pulso, exmilitar Sankam afirma que Rusia, China y su aliada Nicaragua son un peligro para Estados Unidos. La dictadura prohibió a la Iglesia evangélica celebrar el Día de la Biblia en medio de su ataque a la libertad de culto. El Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua emitió un comunicado divulgado en las redes sociales en el que informan que, por orientaciones de las autoridades civiles, no se celebrará el 453 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano. La policía negó el permiso diciéndoles que es por seguridad de los participantes. Ante la restricción, los líderes evangélicos indicaron que el acto se celebrará dentro de los templos e invitaron a los miembros a elevar oraciones a Dios para que puedan vivir quieta y reposadamente. La actividad evangélica se celebra el último domingo del mes de septiembre de cada año. Defensores de derechos humanos y familiares del preso político Miguel Mendoza lanzaron una alerta por la salud del cronista deportivo, quien anunció una huelga de hambre a partir del 19 de septiembre para demandar al régimen su derecho a comunicarse con su hija de ocho años, a quien no ve desde hace más de un año. Mendoza desconfió su decisión a sus parientes durante la reciente visita a la cárcel, autorizada a finales de agosto. A través de un comunicado leído por la hermana del preso político Carla Mendoza, los familiares denunciaron que Miguel y su hija no pueden compartir ni cartas ni dibujos, y el juez ha ignorado las 11 solicitudes que ha introducido el abogado defensor. La situación ha provocado un daño emocional en la menor, por lo que el periodista tomó esta medida de protesta a pesar de ser un paciente crónico. Y aunque Miguel es consciente de los riesgos, considera que es la única salida que le han dejado en sus intentos por volver a abrazar a su hija, después de estos 457 días que equivalen a más de 10.900 horas sin abrazar a su pequeña. Gobernación despojó de su personalidad jurídica a otros 100 organismos sin fines de lucro, mediante un acuerdo ministerial publicado este miércoles. La ministra María Amelia Coronel cerró asociaciones relacionadas a la atención de víctimas de guerra y personas con discapacidad, comunitarias, ambientalistas y de mujeres indígenas, las que, según Gobernación, se encuentran en abandono. Con esta cancelación, el régimen ha eliminado más de 2.000 ONGs desde la crisis sociopolítica de 2018. El presidente ilegítimo Daniel Ortega oficializó de manera discreta la instalación de un nuevo embajador de Nicaragua en Colombia. El cargo permaneció nueve meses vacante tras continuas tensiones diplomáticas con el gobierno del expresidente colombiano Iván Duque. Ortega decidió nombrar a Gadiel Francisco Arce Mairena como nuevo embajador en Bogotá, mediante un acuerdo presidencial publicado este miércoles, a pesar de las críticas entre el gobierno del nuevo mandatario del país sudamericano, el izquierdista Gustavo Petro, y el régimen de Nicaragua. Gadiel Arce es un veterano diplomático, que durante el primer régimen sandinista en los 80, fue funcionario en la antigua Yugoslavia. Luego ejerció funciones políticas del Frente Sandinista en el exterior y fungió como asistente personal del fallecido Tomás Borges, fundador del partido de Ortega. La cifra de nicaragüenses que abandonó el país con rumbo a Estados Unidos aumentó de manera nunca antes vista. Las autoridades fronterizas del país norteamericano registraron la entrada irregular de más de 108.000 nicaragüenses en apenas ocho meses. El mayor flujo de migrantes se reportó de mayo a agosto, con un incremento de 153% con relación al mismo periodo del año pasado. Las autoridades estadounidenses señalan que en esos meses detuvieron a más de 54.000 nicas. Los nicaragüenses, venezolanos y cubanos, cuyos países son gobernados por dictadores, ocupan los primeros lugares en la lista de ciudadanos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. 8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive la palabra y el camino, porque sos Nicaragua la guerrera del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Nicaragua, Rusia y China son un peligro para Estados Unidos, afirmó el mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Sancam. El exmilitar participó en un foro sobre seguridad hemisférica y geopolítica en Latinoamérica, realizado en Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Escuchemos la entrevista brindada a la cadena de medios nicaragüenses. Ortega ha sido como un cáncer desde los años 80 en Centroamérica. El conflicto bélico de los años 80, la guerra contra las fuerzas democráticas nicaragüenses, que duró 10 años, tuvo su final en base a los acuerdos de Esquipula de 1987, que lideró el presidente Oscar Arias, sin embargo, el presidente de Costa Rica. Sin embargo, una vez que Ortega regresó al poder, la problemática ha continuado, se ha incrementado. Vemos que hay un armamentismo que ha empezado a promover Ortega con el ejército nacional y nos damos cuenta de la cantidad de migrantes irregulares que están viniendo a este país. ¿Por qué ha tolerado tanto Estados Unidos esta relación que está teniendo tan cercana Daniel Ortega con Rusia y con China? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Antes de las elecciones que llevaron al presidente Joe Biden al poder, ellos pensaban que el problema para Estados Unidos eran los países del Triángulo del Norte. En varias ocasiones planteamos que eso era falso, que el problema iba a ser Daniel Ortega y lo estamos viendo ahorita. El problema migratorio de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, es mucho mayor que la migración de los tres países del Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero además de eso, el tema de que Nicaragua es el más fuerte aliado que tiene Vladimir Putin en el área centroamericana junto con Cuba y Venezuela, lo que nos dice es que estos tres países son plataformas políticos y militares que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos. Lo vimos en el pasado reciente cuando se apoyó la invasión rusa a Ucrania y vimos a una presentadora de televisión de un canal oficial ruso diciendo que era tiempo de poner misiles balísticos en territorio americano, en una clara velada y velada referencia, o más bien una velada referencia a la crisis de los misiles de 1962. Entonces, esta administración debe tomar en serio todas estas amenazas y nos extraña sobremanera de que no lo estén haciendo. Sí vemos, por otra parte, senadores, congresistas que están al tanto y están conscientes del peligro de Ortega para Estados Unidos. Una última pregunta, la ley Renacer había causado muchas expectativas, no solo dentro de Nicaragua, sino también en la diáspora nicaragüense, que son estos exiliados que tienen muchas aspiraciones de que termine pronto la crisis de Nicaragua, pero lo que ha sucedido es que la ley Renacer ha quedado en papel, o al menos son los cuestionamientos que se hacen. ¿Qué pasa con la ley Renacer? ¿Por qué al final no se han activado estos importantes mecanismos para presionar de manera más contundente al régimen sandinista? Si uno analiza las sanciones norteamericanas a personeros del régimen, uno ve que han utilizado la Global Magnitsky, la NICA Act, la Orden Ejecutiva 3851, la Lista Angel, pero el centro de la ley Renacer es el golpe al CAFTA, y eso es fundamental, a lo único que le tiene miedo Ortega es a las sanciones económicas, y los Estados Unidos no quieren meterse a eso a pesar de la insistencia de la diáspora, a pesar de la insistencia de senadores y congresistas norteamericanos. No sé cuál es el temor, maltratar la economía, la economía de Nicaragua está maltratada, Ortega desde que llegó al poder se ha encargado de dinamitar Estado de Derecho, de institucionalidad, democracia, ¿qué más quiere Estados Unidos? Es decir, cuando se enteren de lo que está pasando, va a ser demasiado tarde. Pero más allá del CAFTA estaba el tema de revelar, por ejemplo, negocios operarios, especies de testaferros de la familia Ortega Murillo, y todos estos negocios que son considerados ilícitos. Esto era un golpe significativo para la economía que sostiene a Daniel Ortega, pero también a otros regímenes con los que está aliado. Definitivamente. Bueno, vimos un paso importante con el tema del oro, que tenía años Ortega de estar lavando oro venezolano. Cientos de millones de dólares que llegaban por esa vía. El tema del narcotráfico. O sea, Ortega es un aliado del cartel de los oros venezolanos. Entonces, hay una cantidad enorme de testaferros en territorio norteamericano. Y solo hemos oído las voces del senador Marco Rubio exigiendo que hay que seguir esa plata. Si uno bloquea, y ya lo dijo en una ocasión Ryan Baird, lo dijo otro especialista, Douglas Farah, follow the money, sigue el dinero y bloqueelo donde quiera que estén. Porque ese es el talón de Aquiles de Ortega. No solo el tema económico de Nicaragua, con el tema de las exportaciones. Nicaragua exporta el 60% de sus productos a Estados Unidos. No puede ser que Estados Unidos esté contemplando impasiblemente lo que está haciendo Ortega. Pero además de eso, la cantidad de testaferros y de empresas que están lavando dinero y escondiendo la plata en territorio norteamericano. Hay que seguir ese dinero, hay que bloquearlo. Y a toda esta gente hay que expulsarlo del país. Porque Ortega es lo que está haciendo en Nicaragua. Expulsando a todo aquel que se le opone, cerrando todos los espacios democráticos. Y no importa si son monjas, si son sacerdotes o periodistas. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. El femicida Caleb Rocha III, de 23 años, quien le quitó la vida de un disparo a Karen Monserrat Blandón, de 21, fue condenado a cadena perpetua y enviado a cumplir la sentencia en la cárcel conocida como La Modelo, en Tipitapa. Rocha fue hallado culpable de asesinar a la joven manicurista el pasado 6 de julio, cuando la víctima se encontraba amamantando a su bebé de seis meses en una casa que alquilaba en el barrio Carlos Fonseca, en Managua. El criminal intentó huir de la justicia, pero fue capturado por las autoridades de Honduras y entregado a Nicaragua para ser procesado por el asesinato. Organizaciones feministas alertan que a la fecha ya son más de 40 mujeres las asesinadas a manos de hombres. Aquí termina el episodio de este miércoles. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!